¿Qué tal viejeros? Yo soy Tommy y nos encontramos en un nuevo video para este canal de Navegando en Videojuegos. El día de hoy vamos a continuar con la video guía que les hemos estado trayendo sobre el nuevo modo aventura de Hearthstone, la prueba de fuego vil. Ya este vendría siendo el sexto video para la guía y bueno el día de hoy vamos a enfrentarnos a quien viene siendo el primer caballero de la muerte. Me refiero a ni más ni menos que a Theron Sanguino, así que si ustedes quieren quedarse a ver qué deck económico vamos a utilizar y cómo lo vamos a derrotar, entonces los invito a quedarse a ver el video completo en YouTube. Pues bueno viejeros ya estamos aquí, vamos a mostrarles el deck que vamos a utilizar, procuré que fuera lo más económico posible. Pero bueno antes de eso les recuerdo rápidamente que aquí arriba voy a dejar un recuadro que va a decir Guía Heroico Fuego Vil en el cual van a poder encontrar todos los videos que realizamos para esta guía. Entonces vamos a proceder a mostrarles el deck que en esta ocasión toca un deck de mago, ojo toca un deck de mago y lo que podemos ver a primera instancia es que si cuenta con dos legendarias. A la extraza prácticamente es nuestro win condition, esta carta es la que necesitamos para bajarle al oponente la vida a 15 y rematarlo con hechizos. En caso de que el oponente nos lo robe hay posibilidades de que lo podamos conseguir con la expedicionaria sur, entonces igual no nos tendremos que preocupar tanto. Pero bueno y Kelegos es porque igual ya en los turnos altos podremos bajarlo, tratar de hacer que este se mantenga en campo congelando los esbiros del enemigo. Y bueno posteriormente en otro turno usar algo para congelar y bajar a Alex Traza en un mismo turno para tener un buen de daño letal en campo. Entonces yo diría que tal vez si son necesarias, más necesaria Alex que Kelegos, entonces ahí para que lo tomen en cuenta. Y bueno vamos a proceder, tenemos estudios draconidos, este es porque como estamos convocando un buen de hechizos pues vale la pena tenerlo para que nos de un dragón 6-6 en caso de que sea necesario. Aparte es común, tenemos rayo de escarcha, carta común igual para congelar al oponente, descarga de escarcha para congelar al oponente, esta carta todos la tienen. Orador del signo, esta si es épica pero estoy casi seguro que la deben de tener, es una épica muy buena del set clásico, entonces bueno esta es necesaria porque nos ayuda a hacer limpieza de tablero. Tenemos intelecto arcano porque robamos dos cartas y todos tienen esta carta. Nueva de escarcha, todos tienen esta carta igual para congelar. Vaporizar carta rara, obviamente por si nos ataca para estar limpiándole al oponente los esbirros. Expedicionario azul, ya les dije, igual sirve por el daño de hechizo extra pero también nos sirve para si nos llegan a robar a Alex Traza poderla conseguir. Tenemos cría gigantona para estar robando cartas, aparte tiene buenos stats. Hechicera de cobalto, nos da hechizos de costo 1. Draco hechicera igual para llegar a sacar algún hechizo gratis de lo que tengamos. Ventisca para congelar, tenemos fogonazo igual para limpiar porque recordemos que el oponente va a estar convocando cada turno un 4-4, unas sombras 4-4, entonces esta nos puede ayudar. Congelación profunda, si necesitamos detener todavía más al oponente, esta carta viene muy bien. Poder de la creación, carta épica, no es, ojo, no es necesaria esta, la pueden cambiar por otro hechizo de congelar o algo así. Pero viene bien en caso de que necesitemos desesperadamente un town y tratar de tirarla y que nos salga algún town. Alex ya les dije, esta es nuestro key condition y bueno, que legos, por si se llegara a necesitar, igual no es 100% necesaria, pero igual hay esta. Entonces este es el deck que tenemos, espero que pueda funcionarles y que les guste. Nada más antes de proceder, les recuerdo que Alex ya les dije que es muy importante aquí, pero también es muy importante en otros decks que se han utilizado para superar varias pruebas del modo heroico. Tanto para esta guía, como para la guía que les realizamos del despertar de Galakrond. Entonces esa guía, les voy a dejar aquí arriba un recuadro que va a decir guía heroico Galakrond. Por si ustedes todavía no han visto nuestros videos o no han superado ese modo, pues bueno, para que puedan meterse y revisar qué onda. Entonces, sin más que decir, vamos a proceder a ver cómo utilizamos este deck. ¡Ciron! Muy bien viajeros, ya estamos aquí listos, listos para hacer un nuevo video y demostrarles cómo derrotamos a Theron Sanguinos. Entonces, a ver, lo que queremos en primeros turnos son hechizos de costo bajo para congelar al oponente. Vaporizar es buena porque nos va a ayudar a matarle a alguien, entonces me la voy a quedar, aunque es una carta teóricamente cara, teóricamente cara, pero igual puede funcionarnos. Entonces igual me la voy a quedar, ok, ya tenemos dos. Tenemos la Expedicionaria Sur, igual en caso de que tengamos que buscar a Kéligos porque él puede que nos la robe, entonces bueno, vamos a ver qué pasa. Él empieza y lastimosamente no tengo ahorita cómo matárselo, no tengo realmente nada. Entonces, este punto de vida puede ser a su cara o a él. Creo que va a ser siempre mejor a los esbirros porque recordemos que nosotros pensamos usar a Alex para bajarle la vida a 15, entonces ahorita no importa, aunque le estemos bajando de poco en poco, realmente no nos afecta y no nos importa tanto eso. Entonces aquí el objetivo es estarle limpiando lo más que podamos. Tenemos dos líneas de juego. Bajar a este para matarle a uno de ya de lleno o matarle a los dos y poner, podría ser poner un vaporizar. Fíjense que me gusta más esa, porque tenemos control y aparte empezamos a jugar cartas, porque pensamos que en algún momento vamos a robar, entonces creo que vale la pena estar limpiando. Miren, ahí va un robo. Esa, le va a dar un dragón a él definitivamente, pero pues bueno, no podemos hacer muchísimo más. Entonces, a ver, son ocho, juego esta siete, ocho, nueve, sí, creo que está bien, vamos a seguir buscando nuestro D. Ojalá salga Alex, ya tenemos a Kélegos, que igual nos va a ayudar, ya verán. Y bueno, este está más que muerto, ¿no? Tenemos ahí control. Ayuda a la Guardia Nocturna. Lo ideal es que siempre con nuestros hechizos y eso matemos a los asbirros que él convoca, no a las sombras. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros podemos matarlas con esta, ¿no? Entonces, siempre es mejor tratar de matar a estos. Lo que veo es que no me ha tocado nada para congelar ni para hacer control. Entonces, pues bueno, voy a tirar esta para jugar una carta y voy a hacerle daño a este por cualquier cosa. Recordemos que él puede bufear. Tiene una carta que le da más dos, más dos y antiechizos. Entonces, eso es muy malo. Ojalá no la juegue. Nosotros tenemos un turno seis perfecto. De hecho, tenemos un turno... Podemos hacerlo de una vez. Podemos hacerlo de una vez para limpiarle todo o podría tratar de congelar. Ahora, lo que me preocupa es que él, insisto, que no sale con alguna locura. Pero igual en el siguiente, o sea, puedo hacer hechizos gratis realmente. También podría hacer esta. Ojo, congelarle, no sé, a este. Si ya saben qué, voy a hacer mejor eso. Me gusta más esa idea. Vamos a bajar el que brilla. No tiene ninguna diferencia, pero ya está. Les insisto, vamos a congelar a este para con nuestros esvidores tratar de matar a los otros. Y bueno, tener presencia en tablero. Turno. Igual tenemos fogonazo y eso para limpiar. Lo que tenemos que sacar es Alex cuanto antes. Este esviro igual no me afecta tanto porque lo podemos matar con pin. Entonces, uy, aparte ya vino la escarcha. Es que el problema es que si uso fogonazo, este va a quedar vivo y le va a tener que sacrificar algo. Digo, igual no me afecta tanto. Pero también podría usar ventisca para seguir haciendo control de cierta manera. Él se va a gastar en convocar otra de estas. Pensemos. ¿Los mato de una vez y sacrifico a uno? ¿O congelo nada más? No, yo creo que los mato de una vez. Sí, los mato de una vez, no importa. Y voy a sacrificar a uno porque son nueve daños. No sacrifique a estos porque estos congelan. Entonces, eso puede ser muy bueno en caso de que lo necesite. Ojo, también necesito llegar a turno 9, turno 10 y que Alex salga. Entonces, ojalá vaya a salir pronto. Porque aquí las cosas están... Oh, está perfecto. Qué chulada. Ya estamos cerca, cerca de acabar esto. Hay que buscar la manera de seguir controlando, haciendo presión y control. Entonces, aquí hay varias líneas de juego. Yo creo que voy a volver a hacer esto. Y voy a convocar. Ojalá salga algún taunt. Uf, ningún taunt y nada de acometida. Eso es malo. Pues me voy a ir por stats, ¿no? Creo que este esbirro es bueno. Voy a matar aquí. Y... Voy a matar a la sombra. Y voy a hacer un pin. Digo, me va a bajar el 3 de ida. O igual y me mata a alguno. No sé qué tenga pensado hacer. Igual y ya ganamos, ¿eh? Ojo. Si no tiene algún taunt. Son... Ya está letal. Daño letal en mesa. Bajamos nada más a Alex. Ni siquiera tuve que bajar a Kalegos. Por eso les digo que esta tal vez no sea tan necesaria. Y pues prácticamente el haber mantenido tantos esbirros en campo y que él no nos haya tradeado. Pues bueno, eso fue como les dije. Alex es nuestro win condition. Porque le bajamos la vida y simplemente lo rematamos. O congelamos en caso de ser necesario. Entonces aquí pues no necesitamos nada más. Si se dan cuenta, nos vamos directo a cara. Y con eso terminamos. Es un deck muy rápido, muy ágil. Igual no les va a tomar muchos intentos. Creo que este deck funciona muy bien por sí mismo. Recapitulemos, ¿no? La carta más importante es Alex. Alex es una carta que si se la roba tienen que tratar de sacarla con el dragoncito. Y si no, pues bueno, repetir. Si se dan cuenta más bien es que en los primeros turnos tratar de congelar. O hacer limpieza igual con orador del sino si les llegara a tocar. A nosotros no nos tocó. Pero bueno, es congelarle. Mantener, mantener, mantener. Y por lo general entre turno 8, turno 10 ya es nuestro win condition, ¿no? Y pues bueno, este es un video más para nuestra video guía. Voy a tratar de apurarme para hoy ya terminarla. Si no me equivoco, nos faltan tres videos más. Porque este es el sexto video. Entonces voy a apurarme para que lo tengan todos los videos que faltan el día de hoy. Para que tengan todo el fin de semana para los que no han hecho este modo. Y puedan conseguir a Keltas Dorado. Pero les comento rápidamente. Por ahí preguntaban en comentarios si Keltas se puede desencantar. La respuesta es no. Es simplemente para tener esta carta legendaria gratuita. Y pues bueno, ahí en el deck. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Yo soy Tommy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. De suscribirse a nuestro canal de YouTube. De darle a la campanita. Y bueno, nosotros ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta entonces.